Viene para este 2022 la revocación de mandato, una postura que ya estos panistas, ahora hay un grupo de esta oposición que dicen que no, que la revocación de mandato no debe de ser, que esto es prácticamente una estrategia de López Obrador, presidente mexicano, para su reelección, señoras y señores. Ya incluso hace unos días el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se mofaba, decía ya apareció el diablito en la mañanera, dile que te vas a reelegir, esto decía el mandatario. Lo voy a decir porque les da mucho coraje a mis adversarios, y es como ese diablillo de la red que me recomienda, sí, 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 diles que te vas a reelegir. Bueno, pues ahí está, señoras y señores, parte de lo que respondía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la misma, la misma red social, gurú político, dice Monreal, es el traidor de la 4T, amigos, amigas, ¿verdad? Y es que el coordinador de Morena, amigos, ha propuesto que se apruebe una ley que él ha elaborado y la llama Ley Federal de Revocación de Mandato. Vaya deslealtad del senador, se le notan las ganas de poner a Andrés Manuel López Obrador afuera en la presidencia. Espantoso acto de traición de Ricardo Monreal, inclusive, si fue el propio AMLO quien le pidió que presentara tal iniciativa. La felonía radica en la pregunta que sugiere el senador morenista. Ya tiene su pregunta, señoras y señores, Ricardo Monreal, y la pregunta dice, ¿está de acuerdo? ¿Lo pongo en pantalla? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la república a partir de la pérdida de confianza? Vean nomás. La pregunta es, amigos, amigas, es una pregunta absolutamente sesgada. Es decir, ¿redactada para invitar a la gente a votar en contra del primer presidente mexicano de izquierda? Hay mil maneras de preguntar con mayor objetividad. Por ejemplo, ¿debe el presidente López Obrador seguir en su cargo o debe abandonarlo anticipadamente? La pregunta de Monreal es muy perversa sobre todo su parte final donde plantea que AMLO abandone la presidencia a partir de la pérdida de confianza. Monreal prácticamente está poseído, no hay duda, pero no es el inexistente diablo de la religión el que se ha apoderado del coordinador de los senadores de Morena, sino el chamuco de la ambición incontrolada. Ricardo Monreal piensa que tiene suficiente poder como para ser el sucesor de AMLO en caso de que éste pierda la consulta de revocación. Basa su absurda convicción en la, desde luego, inadecuada exigencia legal que debe ser el Congreso que cree dominar el que nombre a quien concluirá el periodo presidencial. Si hay senadores leales a AMLO deben de inmediato poner en su lugar a Ricardo Monreal. ¿Se ha pasado de traidor? Inclusive en el caso de que haya sido Andrés Manuel quien le haya pedido la iniciativa de ley federal de revocación de mandato, porque ni hablar. Si había un millón de maneras de elaborar tal proyecto legislativo, solo la deslealtad extrema explica que Monreal haya elegido la más sesgada contra el actual presidente de México. Amigos, amigas, es justamente lo que publica Noticias ZMG, ¿verdad? Bueno, pues es ahí, señoras y señores, donde luego sale Ricardo Monreal a través de su cuenta de Twitter y dice Les comparto algunas especificaciones de la iniciativa para expedir la ley federal de revocación de mandato que presenté ante la Comisión Permanente para Discusión en el siguiente periodo extraordinario. Aquí puede usted consultarla. ¿Qué decía Ricardo Monreal? La Constitución Política de México, en su artículo 39, plasma tres ideas fundamentales que dan sentido a nuestra organización política y establecen las bases para construir y para constituir un gobierno legítimo en el país. Primero, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Segundo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Tercero, el pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. En aras de revitalizar estos principios, desde el 2019, el Gobierno de México y el Congreso mexicano han impulsado una serie de acciones legislativas en materia de consulta popular y revocación de mandato. En el marco de este proceso, he presentado una iniciativa para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyo objetivo es dar certeza al proceso para el cual la ciudadanía determina la conclusión anticipada de los cargos de Presidente de la República. Entre otras cosas, la iniciativa establece las siguientes disposiciones. El proceso de revocación procederá a partir de la petición del 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. La solicitud deberá ser presentada durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año de gobierno del Ejecutivo Federal. El INE estará a cargo de emitir los medios para la recopilación de firmas, así como de su validación. En caso de que la solicitud alcance el número necesario de firmas, el Instituto deberá emitir la convocatoria para el proceso, teniendo a su cargo la organización y la difusión del proceso. Miren nomás, tiene todo bien estudiado, es Ricardo Monreal, ¿verdad? Todo depende de la pregunta. Monreal busca imponer preguntas sesgadas para revocación de mandato. Amigos, amigas, pues es prácticamente la polémica que ha desatado Ricardo Monreal, ¿verdad? Este, pues se habla de que prácticamente trae muchas ganas de poner fuera de la presidencia AMLO, por eso pone esta pregunta sesgada. Pero ahí, bueno, la pregunta es a usted, amigo o amiga, ¿usted qué cree? Y es que, ya, mire, esta oposición, dice, la trampa de López Obrador es clara. Quiere que la oposición caiga en el anzuelo y sirva a su megalomanía y le abra la puerta a la reelección. La revocación está pensada para promover el culto a su personalidad, distrayando de todo lo que ha hecho mal en el país. El presidente gobierna para su ego. Soy Fernando Belanzarán. Mientras la situación del país se agrava, López Obrador insiste en polarizar a la sociedad, machacando la negativa mesiánica que presenta su ascenso al poder como un triunfo del bien contra el mal. Y como si la realidad brotara de sus palabras, recurre a datos imaginarios para hablar de un México inexistente que supuestamente nació con él, satanizando el pasado y construyéndose monumentos con su propia saliva. La consulta popular fue un fracaso, pero le sirvió para linchar mediáticamente a los expresidentes, aunque estos ni siquiera eran mencionados en la pregunta. Como no puede presumir logros, entonces culpa de los problemas a sus antecesores y se dice víctima de alucinantes conspiraciones. El caso es presentarse como héroe en combate permanente contra fuerzas oscuras que responden a supuestos intereses afectados. El presidente promueve sin ningún rubor el culto a su personalidad y quiere que todo se trate de él. Por eso actúa como candidato en campaña y ni en las elecciones dejó de hacer propaganda de sí mismo, violando la ley que se lo prohíbe. Y ahora pretende que haya otra votación donde él sea el único en la boleta. Quiere que los ciudadanos refrenden su mandato, aunque eso aonde la división y signifique un absurdo derroche de dinero. Y de quienes ven en ello la oportunidad para terminar cuanto antes una gestión desastrosa. La llamada revocación sería caer en la trampa del líder populista que busca seguir promoviéndose con recursos del Estado, sabiendo que parte de sus críticos no estarían de acuerdo en generar incertidumbre por un eventual cambio anticipado en la presidencia con alguien del mismo grupo político. El presidente López Obrador en la mañanera asegurando que esta revocación se llevará a cabo en marzo del próximo año y dijo que por el momento no hay leyes secundarias y está pues tranquilo, confiando que estas se van a aprobar y criticó a los antidemócratas porque es el colmo que quieran impedir estos mecanismos de democracia participativa, ¿verdad? Ya los puso en su lugar ahí el presidente López Obrador prácticamente a estos opositores que ya hay reacciones, amigos Epic Menio dice no quieren a López Obrador, no nos quieren a quienes lo apoyamos. Ahí tienen la revocación de mandato y las elecciones del 2024. Ahí está la fiscalía. Si algún delito quieren denunciar, lo cierto es que no pueden con la democracia, pero la democracia sí puede con estos atrapas, ¿verdad? No entiendo a los de oposición, unos andan bien emocionados y dicen que en la revocación de mandato echarán a AMLO. Gustavo de hoy es Walter, es uno de ellos, ¿verdad? Dice, y otros hacen campaña para boicotear la revocación porque afirman que es el primer paso en la reelección de López. Deberían ponerse de acuerdo, amigos. La pregunta para la revocación de mandato elaborada por Ricardo Monreal dice Jorge en su Twitter, ¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la república a partir de la pérdida de confianza? ¿Alguien duda que es un traidor? Y ponen ahí justamente una foto de Ricardo Monreal justo al lado de Osorio, Osorio Chong. ¿Qué tal, amigos, amigos? Pero si en el 2022 se vota por la salida de AMLO, ¿Quién se quedaría en su lugar, señoras y señores? Una de las preguntas que también surge, ¿verdad? En caso de que se vote a favor de la revocación de mandato, no aplicaría lo mismo que cuando la ley prevé la falta absoluta del presidente, que entonces llega un legislador. No, no, no. Los cambios constitucionales aprobados abren la puerta para que los mexicanos puedan votar si el presidente continúa en el cargo después de tres años de gobierno y esto será posible en el 2022. Sin embargo, si esto llega a suceder, la primera pregunta es ¿Quién quedaría en su lugar si las elecciones no lo favorecen? Siempre se ha pensado que el titular de la Secretaría de Gobernación sustituya al presidente, pero para esta reforma, los legisladores realizaron un esquema diferente que se aplicaría luego de que una mayoría votara por revocar el mandato del presidente. En verdad, pues prácticamente, señoras y señores, se tendría que realizar una nueva elección. Así ya, a modo grosso, ¿verdad? Recolectar las firmas para que se avance todo esto, se hace la votación, el INE da a conocer resultados y vámonos, prácatelas, ¿verdad? Se nombra presidente del Congreso y vámonos, se hace la elección para que la ciudadanía elija, señoras y señores, en este sentido. Pero bien, mis amigos, mis amigas, como siempre, me encantaría leer su comentario en la cajita de las opiniones. Agradeceré, como siempre, su respectivo like en este video, su suscripción al canal, si es que aún no lo hace, suscríbase y active la campanita de notificaciones. Se lo vamos a agradecer enorme, enormemente.